Hola chicos, que tal? Bienvenidos a un nuevo video mas para este canal de FIFA 20 Pues con Sella Libra Gamer Nos encontramos ya prácticamente a puertas de que finalice esta nueva temporada Inicie el FIFA 21 que todos estamos esperando porque van a venir nuevas locuras dentro de ese FIFA Pero obviamente nosotros tenemos que aprovechar al máximo lo que se está llevando a cabo Tratar de sacar a los mejores jugadores Y bueno, y que mejor que hacer un super videazo que la verdad Vamos a ir por varios tremendos jugadores e incluso nuestro jugadorazo GRL110 chicos Ya he acumulado los puntos, ya tenemos todo Así que, pues bueno, vamos a ir a por poquito Tenemos ahí el pre-season que obviamente es peligroso de haberse aprovechado al máximo Bueno, en total hemos ido acumulando, pues ya hemos completado todos los caminos Y hemos completado todos los caminos A Thiago, a también este, a Siche, o sea absolutamente todo Pero ahora tenemos que ir por lo que nos conviene, ¿no? Vamos a empezar en esta ocasión sacando a los dos jugadores que nosotros tenemos acá Del Paz Estelar Que obviamente son jugadores que lo vamos a poder aprovechar nosotros para la próxima temporada Ya que nos van a dar jugadores totalmente especiales, ¿no? O sea, Tonali que es uno de ellos, GRL100, ahí está Tonali MSD que nos van a dar en la siguiente temporada Puede ser la misma posición posiblemente Pero de un GRL muchísimo más bajo Un GRL80 es lo que yo me imagino 80-81 por ahí va a ser la situación, ¿eh? Tampoco, tampoco no pensemos que va a ser algo como que ¡Wow! Me van a dar un tonelí de 90, no chicos La verdad que tiene muy buenas stacks La verdad que no está nada, pero nada mal Y bueno, ahora sí vamos por el tremendo jugadorazo Gareth Bale Que la verdad, GRL 105 Madre mía Garethcito Bale Ahí está el Dios Bale Extremo derecho El nuevo fichaje del Tottenham La verdad que las stacks están brutales No lo voy a poder aprovechar al máximo Pero lo que resta Lo vamos a aprovechar ahí Tremendo, tremendo, tremendo El GRL 105 que se manda O sea, es una locura total Este Garethcito Bale, chicos Así que pues ahí tenemos Tenemos la ficha de Bale Que ya lo tenemos para la siguiente temporada Que la verdad va a ser uno de los fichajes tops Obviamente, al igual que Sicek Que será un GRL 83 Quizás un 85 como máximo Por ahí va a ser la situación, ¿eh? Tampoco, tampoco no va a ser muchos Recuerden que Hazard Hazard que era GRL 100 Era el máximo GRL Dieron Hazard, Hazard GRL 82 Creo, si mal no recuerdo 83 O sea, una cosa así Pero bueno, ahora sí Ya tenemos a nuestros dos fichajes Para la siguiente temporada Ya tenemos a Sicek también Que es otro jugadorazo Para la siguiente temporada Ya tenemos ahí a 3 Ahora sí Pero tenemos que seguir mejorando nuestro equipo Nos vamos acá, presente, futuro Ya tenemos incluso Hemos acumulado en total 9.375 puntos Creo que ese es el máximo Que se puede sacar Sin meterle dinerito al juego Solamente ahí Obviamente usando Usando los packs de monedas O esas cositas O sea, comprando ahí Este... La energía Para poder llegar rapidísimo Rapidísimo Y bueno, vamos a sacar acá A Kolaroff También Que obviamente nos conviene Demasiado O sea, 3 millones adicionales Que no nos viene nada Pero naval Para poder hacer un mega fichaje O quizás mejorar la plantilla A top, top, top Pero bueno Acá se viene También Kolaroff Chico Nuevo jugadorazo Que obviamente va a estar presente Para la siguiente temporada Lástima Pero FFF Total Por el refuerzo que le pusieron Que obviamente Pases largos Para un lateral izquierdo Creo que defensa O contención Hubiera venido De maravilla Pero bueno Ahí está Ya tenemos a nuestro tercer jugador En nuestro legado Hemos podido sacar Pues simplemente Allá tenemos a cuatro jugadores Suárez No lo podemos No lo vamos a sacar A que tampoco Tiago Tampoco chicos O sea De verdad que Está complicadísimo Sacar esos Tremendos jugadorazos Pero bueno Tenemos en total ¿Cuántas fichas de Forja? Tenemos en total pues Dos mil Ciento veinte Fichas Ojo Dos mil ciento veinte A tener ahí En cuenta ello También vamos a poder Nosotros Vamos a sacar Podemos ir por este camino Que nos da trescientas fichas Si incluso sacamos Hasta esto Que llegamos Ojo eh Fácil Mil quinientos Podemos sacar incluso Hasta cuatro mil fichas Pero ya no llegaríamos A sacar los cien Que nos conviene Que esta Estos Estos puntos De presente Futuro Lo vamos a poder Gastarlos En la siguiente temporada Como no vamos a llegar ahí Ya que sería en total Ocho mil Pues vamos a ir Por lo seguro Al menos ¿No? Vamos a sacar Los puntos de Forja Que tenemos acá Y vamos a Al menos sacar Setenta y cinco Fichitas De presente Futuro Que obviamente Eso lo vamos a poder Aprovechar En la siguiente temporada Que es lo vital ¿No? Porque ya prácticamente Este FIFA Está acabando Así que hay que aprovechar Al máximo El inicio Del FIFA Pues con Setenta y cinco Puntos adicionales Creo que Creo que está Muy pero muy bien O sea poder aprovechar ello Creo que está De maravilla Así que Teniendo eso en cuenta Creo que está muy bien La decisión que he tomado Quizás otro Ya se ya Pero no Que esto que el otro Y ahora pues Como nos falta Un poquito más de fichas Incluso podemos sacar Hasta este Hasta este Porque Si 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 Definitivamente Sacamos este Que es lo último Los puntos ahí De forja Chicos Los puntos ahí De forja Ahí está Trecientos seten Bueno Trecientos cincuenta Puntos de forja Ahí está Muy bien Con esto Ya tenemos Los veinticinco mil Que nos estaban pidiendo Para poder Ahora si Ir a Tremendo jugadorazo Chicos Ahora si Un GRL Ciento diez Se va a venir De verdad que va a ser Toda una locura He estado tomando en cuenta Varias decisiones Y creo que Los delanteros Son los que se venden Muy pero muy baratos O sea muy rápido Se van a vender Pero yo creo que En el medio campo Tengo más posibilidades De poder optar Por alguno de estos jugadores Pero bueno Vamos a ponerlo acá Dos mil quinientos Ahí está Vamos a crear Si vamos a crear Acá nuestro Tremendo jugadorazo Ahí está el ciento diez Muy bien Delantero tenemos estos tres Bueno todos estos Ojo que solamente me servirían Uno que otro Nada más En el medio campo Tengo más opciones Para tener en cuenta Podría ser el chino silva Pero el refuerzo La caga No Parejo La verdad que Los MC han salido Con ese refuerzo Que está tremendo Havers también Que está buenísimo Me gusta Me gusta Me gusta Vanega No está del todo mal Pero bueno He visto que en el mercado Se vende muy pero muy barato Así que no me convendría Mientras que me sale Este party Creo que es de los más caritos Del EDMC Que bueno Del medio campo Que podría valer Kluivert también Ojo Kluivert está Rotísimo Al igual que Ferran Torres Chico Así que vamos a probar la suerte Vamos a Uy Allá Por suerte Y no la Pensé que le había dado Otro Pero bueno Ahí está Ahí está Chicos Ya tenemos ahí El centro Bueno Centrocampista Y ahora sí La posibilidad Que nos puede tocar Es cualquiera de estas En este momento Pues todos Tienen que estar Reventando el botón De Seinleague Chicos Además que también Tienen que dejar ahí En los comentarios Ahora mismo Sí, sí, sí Ahora mismo Indicar Cuál de todos Estos jugadores Creen que me va a salir Ahora chicos Así que creo que tienes 7 segundos O 5 segundos Para ponerlo En los comentarios Ahí está Hashtag Artur Hashtag Banea Hashtag Haber Hashtag Alan No sé Hashtag Parejo Hashtag Sané Rakitic Creo que hay grandes opciones No me gustaría que me toque un Bakayoko No me gustaría que me salga este jugador Te soy sincero No me gustaría que me salga un Bakayoko Por el refuerzo De porquería que tiene Solamente por el refuerzo El jugador está tremendo Pero el refuerzo Es una basura Así una basura Así que bueno Creo que ya todos han puesto ahí su jugador Que me va a salir Espero y tú hayas Sacado alguno de estos jugadores también Y si es así Pues al costadito Pon ahí el jugador Que te ha salido Chicos Ahí ver A ver A ver Vamos a probar Metemos el gratis Gratis Gratuito Claro que sí Ahí está A ver Cuál se va a venir acá chicos Dime que hay animación Y no me va Y no me va a botar de Ay es en serio Vanega De todos los jugadores Tenía que salir Vanega Chicos No me jodas Ojo que no está del todo mal El refuerzo Pero Pero es uno de los baratitos Es uno de los baratitos Vanega No te pases Es uno de los baratitos De verdad Que desilusión Que nos acabamos de llevar Chicos Desilusión total Porque habían tantas opciones Como Medio campo Y nos sale justo Uno de los tremendos baratos No sé Pensaba quizás otro Pero Vanega Vanega Tenía que salir En serio Una F Total Ahí En el video Chicos Si F Total No tenemos más puntos Bueno No No nos alcanza Para más Pero de verdad Una F Total Ahí en el No De lo que acaba de salir Una F Tremenda No Es una basura total Pero bueno Ahí está Salió Vanega No se puede hacer más nada Esos son los jugadores Chicos La verdad que Me hubiera gustado Te soy sincero De todos estos El que me hubiera gustado Tremendo Aparte de Party Me hubiera encantado Que me salga No sé Un Havers O quizás Este Un este Un Sané Hubiera estado genial Sané también Pues refuerzo Y las stacks Hubieran estado brutales Pero bueno No salió el que yo quería No salió ni siquiera Ni Kluiver Este me hubiera encantado Este hubiera estado Tremendo Tremendo Hubiera estado este Kluiver Chicos Pero no No salió ni Kluiver Salió el más bajo De todos Vanega Bueno Al menos no salió Bakayoko Al menos Vanega Tiene un refuerzo decente Al menos Bakayoko No salió En eso si Estoy un poquito Contento Pero bueno Ha sido una F total La verdad Y te hayas divertido En este video Que hayas podido Llegar hasta lo más alto El equipo legado Pues solamente He conseguido Estos cuatro jugadores Los tres No los voy a poder sacar Obviamente En total 115 Puntitos 115 puntos Ahí está Lo que tenemos Y bueno Pues nada Chicos Recuerden Que los FIFA Points Se van a guardar Para la siguiente temporada Eso si Las joyas Las joyas no Los FIFA Points si Que yo sepa Las joyas De momento no Pero los FIFA Points si Si alguien Pues sabe Que las joyas También se guardan Pues genial O sea Las joyas se guardan Pero los FIFA Points Siempre se han guardado De una temporada A otra Las monedas Si no se guardan Así que pues nada Chicos Nos estamos viendo En un próximo video Cuídense mucho Chau chau